Una noticia rápida que tengo un minuto para contaros Volvo anunció ayer que va a dejar de vender vehículos de combustión a partir de 2030 Es uno de los grandes fabricantes que lo anuncia por primera vez Algo que todavía no ha hecho Volkswagen, algo que lógicamente no ha hecho todavía Toyota Algo que no ha hecho Mazda, algo que no ha hecho Ford Pero ya han anunciado oficialmente a Volvo que le dejan de hacerlo Tiene todo el sentido del mundo para Volvo porque ellos son Gili Gili fabrica casi el día de hoy más vehículos eléctricos que de combustión Y es un fabricante chino, por lo tanto parece que tiene todo el sentido del mundo La única duda que me surge es Muchos de me habéis dicho que el XT40 Recharge es casi 10.000 euros más caro que su homólogo de combustión ¿Cómo lo van a hacer? ¿Van a ser 10.000 euros o 8.000 euros más caros de media todos los vehículos nuevos de Volvo a partir de 2030? Supongo que no ¿Habrá bajada de precios? Lo veremos ¡Chao!